Madre mía, cómo viene el asunto hoy, cómo viene el asunto hoy, chavales, me han hecho, me han hecho un vídeo crítica, un vídeo crítica a mí, a mí, a mí, y el vídeo tiene, no sé, lleva la hostia de años, no sé cuánta hostia tiene, 2017 que me ha hecho este vídeo y no lo había visto aún, chavales, me han hecho un vídeo crítica, ay, por favor, qué alegría, qué alegría, es una emoción, es cuando vienen los Reyes Magos y vas a abrir los regalos, ¿no? Es que es una emoción, chavales, qué emoción, qué emoción, vamos a verlo aquí en compañía, a ver qué nos cuentan, qué nos han dicho en el vídeo crítica, vamos a verlo, vamos. Aquí estamos, chavales, aquí estamos, hostia, estoy nervioso, estoy nervioso, la verdad que estoy nervioso por ver qué me ha comentado este chico que se llama Insa2003 Games, crítica a trace, el youtuber que no sube vídeos. Vamos a ver qué nos cuenta el chavalín este, hoy está un poco, yo creo que se ha puesto un poco rebelde, vamos a ver qué, a ver qué nos dice, ahí vamos, chavales, lo dejo así, en pantalla completa o así, así o en pantalla completa, lo voy a dejar así, lo dejo así porque luego tengo problemas a la hora de tal, así que lo dejo así, vamos a darle al play. ¿Estáis listos? ¿Estáis listos? ¿Estáis listos? Vamos a ver qué nos cuenta el chavalín este, ¿eh? Una, dos y... Explica lo que es un vídeo crítica, vale, este chaval es muy majo, ¿eh? Sí, sí, parece, parece Apu, es Apu, es Apu, no sé, no sé si lo hacéis en nada de eso, pero coño, joder, es que, estoy nervioso. Criticamos a la persona que hizo el vídeo, el vídeo en sí, no sé, bueno, hoy vamos a criticar a un youtuber favorito, a mi youtuber favorito. Hostia, soy su youtuber favorito ese, Isma, Isma, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Insa, Insa, soy el youtuber favorito del Isna, chaval, de Apu, gran de Apu, tío, Apu, ese es el crack, hombre, soy tu puto youtuber favorito. A ver qué me cuentas entonces. No me pongas a parir porque aquí tengo el botón de dislike y te lo meto, ¿eh? Te meto un dislike aquí como a un mundo, chavalín. A ver qué nos sigue contando. Trace, sí, trace, trace es un youtuber que tiene 15.000 suscriptores y nunca sube vídeos, o sea, no sube vídeos. Bueno, sí sube vídeos, pero muy poco, o sea, tiene 15.000 suscriptores porque no sube muchos vídeos, o sea... Tengo 15.000 suscriptores porque no subo muchos vídeos. Tengo muchos 15.000 suscriptores porque no subo muchos vídeos. Es que no tengo suscriptores y tengo muchos vídeos, ya me he perdido. No tengo, subo vídeos, no subo vídeos porque tengo muchos suscriptores y tengo pocos vídeos. Me acabo de explotar la cabeza con tanto acento. No subo vídeos porque tengo 15.000... Tengo 15.000 suscriptores y no subo vídeos, vale, sí, he sido un poco tonto, Isna. Yo ahí te lo reconozco, he tenido una época bastante negra y la que me lo he pasado todo por el forro de los calzoncillos. Pero vamos a ver qué me sigues contando, hombre, buen chaval. El próximo vídeo que ha subido, o sea, como se llama el mejor truco de YouTube, de YouTube, hace cuatro semanas no subo ningún puto vídeo. ¡Oh, Dios mío! ¡Hace cuatro semanas! Es que no sube, no, no sube, o sea, no sube, no sube para nada. ¡No! Para nada no sube. No sube, o sea, este YouTube para nada, para nada este YouTube, o sea, si estás en YouTube sube muchos vídeos. Pero por qué? ¿Por qué hace cuatro semanas no subo vídeos? ¿Por qué? Por estudiar, por estudiar, así seguir, perezoso... ¡Ay, soy un perezoso! ¡Ay, soy perezoso! ¡Sí, él has dado un reclavo! ¡Soy un perezoso! Pero ¿por qué me dices estas cosas tan heavys? Señor Isna, Isna 2003 Games, ¿por qué? No soy un perezoso, no soy un perezoso. Yo subiría muchos vídeos, pero es que no puedo, porque no soy un perezoso. No sé qué sé, para subir muchos vídeos. Porque son muchas cosas que influyen, no soy, que soy un perezoso yo. Yo no soy un perezoso. No lo soy. No sé qué está pasando atrás, o sea, atrás, por favor, quiero que suba un vídeo, o sea, atrás, si ves esto, creo que suba un vídeo. Sí, tranquilo, tranquilo, a ver, tranquilo, tranquilo, a ver, repite, repite, vale, repite, repite, tranquilo, vale, tranquilo. Repítemelo otra vez, por favor, repítemelo. Si ves esto, creo que subas un vídeo. Vale, sí, sí. Saludos a la Argentina. Saludos. Saludos a la Argentina. Saludos a Argentina, saludos a Argentina. Quiero que subas un vídeo. Sí. O sea, aunque sea en blog, en play, o algo así. Cualquier cosa te sirve, ¿no? Sí, tranquilo. Se está hiperbantirando el chaval, tranquilo, por favor. Voy a subir vídeo, es más, he subido muchos vídeos, y a ti nunca te he visto en la caja de comentarios comentarme. ¿Por qué, Isna? ¿Me has dejado? ¿Te has desuscrito de mi canal? ¿Te has muerto? ¿Dónde estás, Isna, por favor? Comunícate conmigo en este vídeo, por favor, Isna. Necesito saber de ti, joder, tengo que hablar contigo. ¿Por qué? ¿Por qué me dicen estas cosas, por favor? Sí que estoy subiendo vídeos, pero no los ves. ¿Por qué no los miras, Isna, por favor? Ayúdame a crecer. Sin ti no puedo hacer nada, Isna. Por favor, coméntame en este vídeo, y entablemos una conversación de, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Solo te pido eso. Te pido eso. O sea, te crítico para que subas un vídeo. Nada más. Un vídeo. ¿Pero qué crítico me has hecho? ¿Me has hecho? Si es un vídeo, pues, ok, otro. Bueno, por favor, sume un vídeo. Te lo pido. Un vídeo. Tranquilo, Isna. Yo por ti o con lo que sea. No sé por qué. No. O sea, había admitido muchas veces que no sube vídeos. O sea, ya lo había admitido muchísimas veces que han admitido vídeos. Yo lo admití muchas veces, sí. O sea, me encontré con un comentario de... Sí. Un comentario de un suscriptor de Trace, que le dijo, Trace, Trace, suma... O sea, he encontrado con un comentario de un suscriptor mío que decía, Trace, Trace. Sube un vídeo. Bueno. Sube un vídeo. Eso, una cosa. Vale. Se encontró un comentario de un suscriptor mío que decía, Trace, Trace, sube vídeo. Y él, no sé, creo que le va a responder qué le quería decir al chaval que me puso ese comentario. A ver qué me dice. Sí. Cuéntame, Isna. Tranquilo. O sea, tranquilo. Hagan esto. Vas a dejar su tipte o vas a dejar su último vídeo que subió. Y, o sea, sus redes sociales y su vídeo que último salió, que es el mejor otro que en YouTube. Y decirle, Hashtag, Trace, Trace, sube vídeos. O sea, solo... ¡Dios! ¿Cuántos hashtags? Hashtag, Hashtag, Trace, sube vídeo. Pero, ¿cuántos hashtags son esos? ¿Me vas a petar los hashtags? O sea, pone eso. Hashtag, Trace, Trace, sube vídeo. Sí. 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 Pido eso, o sea. Vale, lo voy a hacer. Aunque sea suscriptor detrás. Lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer por ti, Isna. Lo voy a hacer. El mejor tutorial de YouTube. No habías dicho. Vale, vamos a meternos en mi vídeo y voy a ponerme un comentario que sea Hashtag, Hashtag, Trace, sube vídeo. Vale, aquí está. El mejor truco de YouTube. Vale, vamos a meternos aquí. ¿Qué vídeo era este? Ya no me acuerdo. ¡Ah! El que salía alfa sniper. El que salía alfa sniper. Vale, vamos a entrar aquí. Vale, bien. Entramos aquí y tal. Es el fucking Trace, Dios. ¡Ay, qué barbita tenía! Por favor, qué barbita tenía. ¡Ay, por favor! ¡Ay, Dios mío! Vamos a ver. El mejor vídeo... Trace... No, ¿cómo era el comentario? Hashtag, Hashtag, Trace, sube vídeo. Vale, es que no me carga nada. Me lo ha petado. Me lo ha petado el señor Isna, eh. ¡Apu! Me lo has petado, tío. Vale, aquí estamos. El vídeo que me ha dicho el señor Isna. El mejor truco de YouTube. Que vayan aquí y escriban Hashtag, Hashtag, Trace, sube vídeo. Por favor. Hashtag, Hashtag, Trace, sube vídeo. Vamos a hacerlo. Hashtag, 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 Trace, Trace, sube vídeo. Trac, Trac, Hashtag, Hashtag. No, Hashtag, Hashtag. Vale, ahí está Hashtag. Tienes comentarios, vente de revisión. A ver. ¡Isna! ¡Estás aquí! ¡Estamos marcado como spam! ¿Por qué me has puesto esto? Venga, te lo voy a probar. Te lo voy a probar. Venga, te lo apruebo. Te lo apruebo. Y es más. Te voy a dar un like a ese comentario si lo encuentro por aquí. ¡Aquí estás! ¡Isna! Vamos a darle un like ahí. ¡Saludos desde Argentina! Te voy a poner aquí también. Hashtag, Hashtag, Hashtag. Te pido que hagas eso Vale, tranquilo No es una orden muy buena Pero solo quiero que sume un video Solo quiero que sume un video Solo quiero que subas un video, vale Si estás viendo esto Y te ofendiste algo sobre mi videocrítica A ti, pues lo siento No, no, tranquilo, no me he ofendido nada porque no me has dicho nada Es más, solo has dicho que sube video Porque yo no sé si es perezoso Si exámenes Si trabajo, que si no sé qué No me has dicho nada Solo me has dicho que suba un video Es que no me has hecho ninguna crítica, ninguna Es que no sube videos Por favor, no sube videos Eso lo sabes tú, lo sabe mi madre Lo sabe la conchinchina que no subo videos Que subo videos cuando me plazca, ¿no? Pero estoy a tope últimamente con el canal y estoy subiendo videos Y a ti, nunca te veo en la caja de comentarios Ni en los directos, ¿por qué, Isna? ¿Por qué me haces este sufrimiento? ¿Eh? Tú y mis 15.000 suscriptores Estrativos, que nadie me hace caso Sube un video Videos, videos, lo que dicen en el canal Y videos, lo que dicen en el canal Pero hablo más alto, Isna, que no te escucho ¿Qué estás diciendo? Videos, videos y... Videos Hablo más alto, Isna, no te seas tímido Tienes que sacar tus testículos Hacer... Y echarlos por la boca Y decir... ¡Sube video, niño! ¡Sube un video! Y ya está, yo te hago caso Canos Ahí está, ahí está, ahí está Se puso... Mira, atento Aquí sacó el... ¡Fua! Lo sacó para afuera Los sudamericanos Los sudamericanos Ok Bueno ¿Pero qué dice sudamericanos? A ver, un momento Que he perdido el hilo de la conversación Los sudamericanos Ok No sé, dice algo de Suba un video Los sudamericanos ¿Qué pasa con los sudamericanos, Isna? ¡Eres racista! No, no me da más el próximo Sí, dale like Comenta Sí Y... Seguidme en mis... Tranquilo Seguidme en mis redes Ahí, vale, vale, vale No te preocupes No pasa nada Redes sociales En tus redes sociales, sí Facebook Instagram Grande, eso en grande, Isna No ve... No veamos en la... No te pongas... No te pongas nervioso, Isna No te preocupes Yo... Subo un video Trace Subo video Subo video No te preocupes, Isna Chao Adiós Trace, trace Sube video Venga, chao, Isna Chao, Isna Hashtag Trace, trace Sube videos Hashtag, hashtag Trace, trace Sube videos Vale, Isna No te preocupes, tío Yo... No te preocupes Que yo te voy a dar un like aquí Y te voy a decir Isna... Ah, mira El C le dijo Si no quieres subir videos Si no quieres... Si no quieres subir Es porque no quiere Sube tú un video durante... Al día durante 5 años A ver cómo acabas Vas a acabar como yo De trastornado de la cabeza, niño ¿Sabes lo que te quiero decir? Estás ahí Que te queda poco Para entrar en la locura En la locura El said Así que te voy a comentar aquí A Isna Y... Hashtag No, arroba No Jijijijijijijijas Hashtag Is... Isna Saludos Saludos Y ya está, tío, ahí está El fucking Isna, chavales, hashtag, hashtag Siempre hashtag, hashtag, chavales Si queréis ir a su vídeo y le decís Hashtag, hashtag Isna no sé qué Le decís algo, Apu Le voy a poner Apu, pero no, venga, pobre chaval, hombre Qué grande, pues mi primera vídeo crítica Chavales, estoy flipando Estoy flipando, eh Es que, más ilusión, ¿no? Pero es que no me has dicho nada, Isna Solo me has dicho que subiera un vídeo, pensé que me ibas a poner a parir O yo que sé, o algo así Así que, chavales, si queréis hacerme vídeos críticas Podéis hacerlas, podéis hacerlas Bienvenidas sean, hombre, ¿no? Haced lo que queráis, mandadme lo que queráis Que yo lo voy a ver, y si me gusta Hago un vídeo, como ha sido Con el Isna, chavales, el fucking Isna Sí señor, sí señor Y así, gente, quería ver este vídeo Con vosotros, quería compartir esta vídeo Crítica que me han hecho, esa primera vídeo crítica Que quería, que me han hecho Y digo yo, pues la quiero subir al canal, ¿no? Mi primera vídeo crítica, la quiero subir al canal Y así ha sido, chavales Espero que os haya gustado este vídeo, gente Y recordad seguirme en mis redes sociales Para estar al tanto de cuando subo un vídeo Y pasaros por el canal Que tengo muchos vídeos Y estoy subiendo vídeos de seguido Y estoy haciendo directos Así que os invito a que activéis la campanita Activéis la campanita y estéis activos 24-7, hermano 24-7, Spoon with every day, si queréis Todo lo que queráis Snoop Dogg y la de Dios 50 cents y maravillas Se me va la olla, yo no sé lo que digo, tío Y eso, gente Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en un próximo vídeo Y o directo que tenéis que averiguarlo Siguiéndome en mis redes sociales Un saludo Y adiós, hermanos Adiós Un abrazo para el Isna, chavales Isna Adiós, tío Nos vemos en la caja de comentarios Y sigue suscrito a mi canal Adiós Adiós